ellos buenos días tardes y noches y mercados un novio para el canal en esta ocasión pues entramos a una escuela random afortunadamente no me han sacado por lo general me sacan pero ya ya la van a iniciar este hace rato también intenté hacerlo pero pues éste pues me sacaron meti a dos escuadras random y me sacaron y pues ya ni modo verdad a ver cómo nos va en esta en esta en esta partida este somos tercero y con nada más un platino y de aquel lado un oro dos heroicos y un diamante ahí está el primero muchachos que tiramos acá viene el vato no sé de una patra puño 8 tampoco es como que haga nada este wey sabes mira 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 no pues y los demás no están haciendo nada muchachos pues bueno imbécil pues ya vemos que nuestra escuadra pues no es muy buena que digamos entonces vamos a defendernos bastante bien porque si no pues nos van a mandar para el lobby papá bajé a uno guacho bajé a uno hagan algo que alguien piense en los niños ahí está tres quilsasas que nos llevamos muchachos está bien me agrada me agrada decimos bien también ahí se nos entregó el ese vato que venía con el pecho donde él de él este cocción más el pecho del bandido pues se nos entregó en cuerpo y alma son esperamos aquí vamos a esperarnos vamos a esperarnos de 18 en 18 me andaba muriendo sabes no pues conseguí bastantes balas a ver si vienen por derecho mira ahí viene uno por derecho creo que si me vio si, si me vieron ah no pues ah así ah amigo ah 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 en la anterior partida está full con tres son concentración perdón y eso por eso no hable si no quería perderla porque no se piensa que va a matar de una manera muy estúpida hace rato y pues no bien dispararé tú que tienes de larga no tengo larga que gil ni para matarlo eres una basura amigo no lo mató sabes está afectar un mendigo ese y aún así no lo mató hazme el bendito favor ah están hablando ahí voy por él 2 me falta 1 ah ahí está muchachos pues bueno espero que les haya gustado este espero que les haya gustado este vídeo perdón jajaja y pues nada este ahí me estuve full con tres son en concentración perdón en una partida porque no sé me enojé ahí porque me mataron absurdamente y pienso que no debía haber muerto que podía haber dado más y pues espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo vaya la redundancia adiós y 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